Bienvenidos, soy Michael Meir, presidente de Empowerment Experts Group. Este grupo está dedicado a brindarle a usted la ayuda necesaria para su éxito. Cuando hablamos de éxito, primero lo definimos a través de los goals o metas que el dueño o los directivos de la compañía tienen. Una vez que definimos éxito para ustedes, ahí implementamos una batería de herramientas, una serie de técnicas que lo ayudarán a transformar y lograr el éxito que usted tanto desea. La herramienta más importante es cómo empoderar a su personal, cómo darle las habilidades y los elementos necesarios para que todo su personal esté alineado, colabore para lograr las metas y la compañía sea totalmente exitosa. Todas nuestras actividades, seminarios, conferencias, trabajos prácticos, están diseñados para lograr resultados inmediatos y transformacionales. Pero lo importante, y quiero que usted recuerde, es que trabajamos fundamentalmente en el capital humano, transformando, ayudando a sus empleados, a todo componente humano de su compañía, a integrarse y a dar lo mejor de sí mismo. En estos tiempos de tanto cambio en los mercados y en la economía internacional, ¿a qué punto quiere llegar? ¿A qué nivel quiere llevar su empresa? ¿Cuál es el éxito que usted quiere lograr para realmente sentirse más feliz, para tener las ganancias que usted desea y para disponer del tiempo para ser más creativo y dedicarse a desarrollar más su empresa u otras compañías? ¿Se imagina si dispondría del tiempo que usted desea no solo para dedicar a su compañía sino a su familia, tener tiempo libre pudiendo delegar en gente que usted totalmente confía y sabe que va a defender y llevar adelante y lograr su éxito y sus metas? Todos necesitamos ayuda. Son tanto los factores que intervienen en una corporación que todos necesitamos recurrir a los profesionales indicados para eso. Todo nuestro grupo está integrado por profesionales con más de 30 años de experiencia. Lo esperamos. Si usted necesita más información o quiere convencerse por qué el método integrativo RIFCA es uno de los mejores, llámenos por teléfono o envíenos un email. Muchas gracias. Gracias. Gracias.